Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento En Camino al Sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de una estadística en la cual los 49 están al 100% en su tasa de éxito Estamos hablando de los cambios a mitad de temporada Creo que ha sido en estos últimos años, en la era de Carl Shanahan uno de los mejores equipos haciendo cambios a mitad de temporada Recordemos, los 49 hicieron un cambio por Laken Tomlinson con los Leones de Detroit y se convirtió en una pieza clave en la línea ofensiva que llegó a ser alternante en el Pro Bowl uno de los mejores guardias izquierdos en toda la NFL Después hicieron el cambio por Jimmy G que en un principio funcionó muy bien llevó a los 49 hasta el Super Bowl y se convirtió en su momento en el coreback mejor pagado de toda la NFL Posteriormente, el cambio de Emmanuel Sanders con los Broncos de Denver Recordemos que ese cambio dio un giro de 80 grados a nuestra ofensiva y fue obviamente el año que llegamos al Super Bowl en el 2019 con Jimmy G Posteriormente, los 49 hacen una serie de cambios por linieros defensivos Jordan Willis y Charles O'Manahue En el caso de Jordan Willis, si los 49 no hubiesen tenido a Jordan Willis probablemente no hubiesen ganado ese partido de playoff en contra de los empacadores de Green Bay Jordan Willis fue quien bloqueó la patada de gol de campo para que los 49 pudiesen anotar Muy buen jugador Ahora, Charles O'Manahue se convirtió en esa pieza clave Era un jugador sumamente importante para los 49 en los últimos años en la posición de alero defensivo y generaba muchísima presión muchísimas capturas tuvo momentos increíbles y claves con los 49 desafortunadamente recibió un contrato mayor en esta pasada pretemporada y salió de los 49 pero gran, gran, gran cambio que hicieron los 49 tanto de Jordan Willis como de Charles O'Manahue y bueno, uno de los más importantes Christian McCaffrey también fue cambiado de las Panteras de Carolina a los 49 y se ha convertido en el mejor jugador ofensivo de toda la liga ha generado yardas, anotaciones cambió completamente la ofensiva de Carl Shanahan de estos 49 y ahora, el que sigue ¿qué jugador es cambiado ahora a mitad de temporada? Randy Gregory si bien hasta ahorita los 49 han tenido una tasa del 100% de éxito con los jugadores que han cambiado a mitad de temporada esperemos que Randy Gregory continúe por ese camino que también se convierta en una pieza importante clave para estos 49 y que esté generando no solamente presión al coreback sino también capturas de coreback sabemos que en la NFL es sumamente difícil tener una tasa del 100% de éxito y bueno, los 49 lo han hecho en una estadística en estos cambios a mitad de temporada que han funcionado de maravilla para nuestro equipo como lo comenté esperemos que Randy Gregory no sea la excepción que también se convierta en un gran jugador para nuestros 49ers y que se convierta en esa pieza ese jugador que pueda cambiar las cosas a la defensiva de nueva cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides suscribirte darnos un like darle click a esa campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de Red and Go All Niners entonces ¡Gracias!